La tienda comunal del papel Manuela Sáenz, primera en el estado Mérida, ya abrió sus puertas para todo el público. Los habitantes de la ciudad de Mérida ya pueden adquirir papel de calidad y artículos de oficina a bajo costo, producidos por la empresa de propiedad social indirecta Industria Venezolana Endógena del Papel, INVEPAL. Bueno, basada principalmente para beneficiar al pueblo merideño y dar cara a la situación que se está viviendo con respecto al papel y a muchas cosas, la especulación y los precios altos. La importancia fundamental es que los venezolanos y los merideños, en este caso, se den cuenta de lo que está pasando. Que sí estamos sufriendo un ataque económico brutal de frente. De verdad que con estos precios que ustedes ven acá, todavía nosotros obtenemos una ganancia. La resma de papel 80 bolívares, nosotros tenemos una ganancia de esa mercancía, del 20%. Entonces, ahí uno se da cuenta de cuántas ganancias tiene esa persona que te vende una resma de papel en 300 bolívares, 350. Ya a partir de hoy, por lo menos en las redes se ha difundido que mantenga la calma, que esto va a ser una tienda fija por bastante tiempo. Esto no es una tienda que va a estar temporalmente, sino que aquí pueden venir a cualquier hora, bueno, de 8 a 12 y de 1 a 4 a la tarde, tranquilamente a comprar. Las colas es normal y van a tener papel, se les va a abastecer durante un tiempo larguísimo. Y se les pide que vengan con la célula laminada, ya que se está llevando una data para evitar que personas vengan y compren todos los días y lo hagan para revenderlos. Entonces, eso es un llamado también que se le hace a la población y a los habitantes de Merida, a que no se dejen revender estos productos. Es un beneficio que nos está llegando a todos los merideños, sí, por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro, que va a beneficiar toda la colectividad merideña como un desahogo para todos los niños y madres que les cuesta adquirir un cuaderno, que les cuesta adquirir una resma de papel tan costosa que ahorita cuesta como 400, si no es más, una resma en el mercado normal. Gracias al convenio entre INBEPAL, FUNDECEM y el gobierno bolivariano de Mérida, se instala la sexta tienda comunal del papel en el país. Recordemos que este producto ha sido objeto de especulación. La activación de esta tienda es parte de una de las medidas económicas para derrotar el sabotaje económico que aplica la derecha venezolana contra nuestro pueblo.